Aquí van a cerrar, estío mediterrano, preparando una receta para que estemos todos sanos. Primero una lechuga, tomacito y aceitunas. Y un poco de atún para que quiten una bruna. El vinagre, el aceite, el sal y el maíz. Yo lo muevo todos juntos, pero como un cheliz. Aquí van a cerrar, estío mediterrano, preparando una receta para que estemos todos sanos.